No quisiera tenerte Yo no sé qué me pasa Cada vez que te veo Me encuentro un frío en el alma Y no salen palabras No, 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 no Sé que me traes Oh, oh, oh Sé la de mi corazón Sé la de mi corazón Oh, oh, oh Sé la de mi corazón Tus sonríos me ríos Y mi garza me quema Pero cuando terminas Tanto patas mi mundo Pon la tuyo al barco A tu paso destruyes Y no hay nadie que pare Esta tierra terrible No, 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 no Sé la de mi corazón Sé la de mi corazón Sé la de mi corazón Corazón, no, no, no Corazón, no, no, no Sé la de mi corazón Sentirme feliz Corazín, ilusión, corazón, déname, corazón, déjame, lo que quieras, tú le das, no significa más que podré sentirme feliz Un bebé, un bebé, te quiero, un bebé, por ti me muero, como no hay de la cintura, que por pareja, y esta cincha está muy dura, que preciosita Muévame, 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 muévame Somos parte de la segunda, que va a dar un genitio No es así que es un micruna, que es lo que yo soy de la vida Un golpe, un golpe, un golpe, un golpe Un golpe, un golpe, un golpe Un golpe como 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 un golpe Un golpe, un golpe, 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 un golpe 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 ¡Suscríbete al canal!